Hola muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal chicos, soy NavasPK19 y vamos a continuar la aventura de Pokémon Platino Harlock y pues bueno, nos hemos quedado aquí en la ruta 205 que estaba viendo hace poco en el mapa antes de ponerme a grabar de que no puedo capturar aquí Pokémon porque es la misma ruta que antes así que es un lugar desperdiciado por decirlo así y bueno voy a pelear con él, pero si voy a pelear con este pescador porque necesito entrenar a mis Pokémon y el día de ayer fue bastante jodido ver legendarios a cada rato, en serio, un Typlosion, bueno, no me preocupa pero si tiene un buen Pokémon, un buen inicial no me preocupa mucho porque tengo buceo, aparte bola sombra, lol tiene muy buenos, bueno, bueno, Typlosion, Typlosion, tampoco voy a hacerle mal ojo y necesito, necesito estar precavido porque en cualquier momento pueden tener un ataque tipo planta y me pueden joder, pero así vamos, de golpe, eh y lo siento chicos, ayer failé, no sé si se dieron cuenta con, sobre todo con lo de Venonat y lo he estado viendo en los comentarios de Brandon no sé, tipo bicho no le afecta el tipo lucha, así que lo siento bro pero es que estoy un poco descanchado, entiéndanme no he peleado, bueno, no he traído combates, casi casi y pues ese motivo es el cual yo estoy un poquito descanchado Hidropulso Hidropulso no porque este Mr. Franco va más por la categoría física así que no, Hidropulso no y bien, subió de nivel, no peleamos con él pero sí peleamos contra este cabroncillo de acá vamos a ver si aquí cambia de ruta y puedo capturar un nuevo Pokémon porque ya quiero que me salga un buen Pokémon un Captur tipo insecto y estuve viendo que me dijo de que el tipo Veneno no es efectivo contra el tipo insecto y déjame decirte que si es efectivo lo que pasa que Venona tiene dos tipos el Veneno y el Insecto por eso mismo queda neutralizado el tipo Veneno que entre comillas queda un poco neutralizado no es efectivo así como se debería de ser y Giratina madre mía, en serio en serio, ya empezamos bien el episodio empezamos bien viendo ya el primer legendario quiere decir que el líder de gimnasio me va a sacar a Mew, Mewtwo que se yo madre mía, es que Giratina vamos, se carga Dragón Bailiff, no lo falla no, bien, no lo falla perfecto y le vamos a hacer un One Hit KO no le hacemos un One Hit KO y eso es un problema pero lo retrocedemos así que bien vamos a ir por otro Carga Dragón Andy Lee no lo falla bien, no lo falla perfecto y esa Giratina sin problemitas por ahorita por ahorita sin problemas y no sé si lo van a notar pero me acabo de despertar estaba ahí con una pequeña siesta hace como unos 10 minutos y pues dije mierda no he grabado porque permítanme tomar un poquito de agua temprano quería traer este gameplay bueno, para grabarlo temprano y se me presentó una salida tuve que salir y pues dije ok ni modo ya grabaré en la tarde y a ver si se renderiza rápido el video para subirlo temprano y poder traer otro video el día de hoy pero lamentablemente no me quedé dormido luego de que almorcé jajaja ah, lo siento y creo que no cambia la ruta pero uh, vallitas vallitas yo quiero vallas yo quiero vallas bien vamos a conseguir las vallas valla Melok que esa creo que es para la quemadura o la parálisis valla cereza que esta si no me acuerdo que es pero esta valla si señores la valla aranja vamos es que esta se la puedo equipar a los pokés para evitar cualquier tipo de problemitas ahí así que bien tenemos ya nuestras vallitas creo que ah, si me podía haber ido por acá y llegamos a Ciudad Ventusta bien voy a ir a curar y si la memoria no me falla creo que ya nos tocaría ir al líder de gimnasio ¿verdad? creo que ese líder era de tipo planta entre comillas tipo planta porque joder eh si el líder tipo roca nos sacó a un pokémon de tipo roca en su momento Zip es la del la del tipo planta en el juego normal pero como está randomizado aquí tiene que cambiar el tipo pero antes yo quisiera subir bien vamos a pelear contra perra perra hola navas has venido a ver la estatua del pokémon ¿verdad? yo te llevo eh no tenía planeado ir por allá porque quería ir a entrenar nomás subirle a los demás al nivel 19 al nivel 20 Helio así que esta es la estatua del pokémon de Ventusta el espacio y el tiempo dan forma a nuestro mundo eh mundo en un espiral creo que era así los pokémon del tiempo y el espacio son verdaderos en Sino el mito de Sino hay que averiguar que tiene cierto que tan que tiene de cierto con permiso apártense y se va aquí el Helio el Helio eh oye cuando nos nos chocamos tuve un momentazo de inspiración sin parar no se que una forma chupada de ser un entrenador impresionante aquí eso eso es gay eh eso que acaba de decir eso cuidado cuidado eh bien en fin voy a leer lo más rápido posible voy a echar un ojito por acá ahí hay un objeto ahí arriba no se si lo alcanzaron a ver vamos a ir a ver aquí puedo capturar un pokémon y vamos a ver primer pokémon de la ruta esta es un ohmastar ohmastar pero no tengo mi 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 vamos a ver voy a intentar capturar a este ohmastar ohmastar patadas ay 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 mierda se me olvida se me olvida que es es muy eficaz se me olvida no lo mates por favor ok voy a cambiar a quien puedo cambiar vamos a sacar a bram y voy a usar lo que viene siendo eh la jugada sucia de que como se llama de atracción luego con sombra vil hasta dejarlo un rango en el cual lo pueda capturar pero antes chicos voy a tener que permítanme tengo cargando mi móvil así que lo siento ahí que vieron esto pero nomás solo para ponerme en youtube y ver el comentario para para ponerlo si lo capturo bien por favor no me ataques ohmastar ohmastar que eres un muy buen pokémon eres un muy buen pokémon que quiero que te vengas a mi equipo sí o sí o al menos intentar capturarte premo vamos a ver creo que ya vamos a ir por un sombra vil más porque yo lo porque yo lo premo bien ya lo pausé y es para jonathan si lo capturo jonathan tú te vas a llevar este ohmastar bro porque ya tienes buen rato de estarme diciendo así que vamos a ver tengo 4 ultraval señores y eso me pone una desventaja porque espero que se capture la primera 2 3 bien creo que estoy teniendo suerte pero esa suerte que creo que al final voy a queder me voy a lamentar no tenerla al final y bueno ya saben como va así que viene vamos a poner jonathan rápidamente y nos vamos a ir a meter al líder de gimnasio vamos a ver espero que quepa eh si si se cabe bien bueno bro ahí está jonathan velasquez espero que te guste este ohmastar que es tu pokemon vamos a irnos entonces y luego creo que va dark ops y daniel maestro pokemon no digo el otro porque jajaja el sabrá lo mejor bien aquí creo que me tenía que ir por abajo pero bueno anda es una poquedex lalalala como se llama hola nada si me llamo cintia ya sabemos que eres la puta campeona que vas a tener 6 legendarios mi instinto me dice que va a tener 6 legendarios así que bien vamos he puesto si te recuerdo que tu viaje pues no se que no recuerdo si ya podía usar ah no golpe roca es lo que podía usar tengo que ir entonces por huevos al líder de gimnasio así que bien vamos a irnos a curar y voy a ir así voy a ir así ahí en el gimnasio pues con unos fuditos porque creo que hay que pelear con todo si la memoria no me falla perdón tomaré un poquito más de agua si la memoria no me fallaba creo que tenía que por huevos pelear con todos los líderes del gimnasio así que bien con todos los líderes con todos los súbditos del gimnasio y aquí está aquí está vamos a ver dice hola soy Gardenia la líder del gimnasio es la ciudad el último que me retó fue un chaval con unas prisas increíbles nombre era perra me habló de ti me dijo que había otra persona de camino dispuesta a retarme me puso de los nervios en mi gimnasio nadie puede enfrentarse al líder o sea a mí hasta el final primero hay que batir a todos los demás y sí ya ya aquí voy a tener mucha experiencia gratis vamos a ver voy a dejar ahí a Mr. Franco porque porque sí porque yo lo porque quiero que Mr. Franco llegue ya al nivel 20 para luego poner a Ale García y joder ok 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 cubo por lo que más quieras no tengas terremoto por favor terremoto no quiero que lo tengas por favor por favor no tengas terremoto viento asiago bien bien no tiene terremoto eso me pone en buena ventaja pero no viento asiago ok ok cubo no te suba las estadísticas por favor bien no se la sube yo fui más rápido que él bueno 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 no me quejo no me quejo ok 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 vamos a ver sube no sube de nivel un mismagius es cierto tiene hidrobomba coño de la madre tiene hidrobomba tiene hidrobomba vamos a ver hidrobomba latigazo granizo creo que es momento de sacar a a Andy Lee no me la quiero jugar solo van a ver el latigazo granizo ok 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 es el mismo que yo tengo así que tengo ventaja ese iba a failear iba a failear un poquito iba a perder una vida estupidamente así que bien vamos a ir por un hoja afilada porque ya ay no en serio en serio ya vamos ya vamos con eso creo que va a ser unos combates bastante interesantes a la mitad que rabia me da no puedo ni sacar a Cesar contra este mismagius porque me va a joder bastante ahí está el latigazo y lo otro es hidrobomba vamos a ver uff le hago bastante daño con el carga dragón pero tengo la desventaja mejor dicho de que el siguiente lo puedo fallar y espero que no espero que no Arceus por favor por favor Arceus no hagas que falle golpe crítico uy menos mal menos mal no en serio ok ya me estoy poniendo un poquito un poquito preocupado porque el granizo me está jodiendo pero vamos voy con un tumba rocas hidrobomba ok debo de aguantarlo perfectamente bien al no ser que haga un crítico de esos mágicos pero no ok tumba rocas que coño le pasa esto voy a sacar a Sophie entonces porque no quiero no quiero jugármela no quiero perder a ningún Pokémon ahorita por lo menos no ahorita que no me voy a ir a enfrentar a la líder del gimnasio poder deja de hacer esa mierda por favor deja de ser granizo que me está jodiendo todo mi equipo pienso que es el primer súbdito vamos a ir con una hidrobomba hidrobomba y no lo falla perfecto bien Sophie ganas experiencia de gratis también y creo que solo tenía dos Pokémon verdad si no me equivoco bien nivel 21 perfecto aunque no sé cuál es el mayor este nivel de la líder de gimnasio su Pokémon bien las flores no sé qué pero ok por huevos tenía que pelear con esa como les digo no voy a ir a curar hasta es que tengo un mal presentimiento pero bueno pero bueno ya me la juego ya me la juego y voy a irme así bien hay que pelear contra esta perrita bien mis Pokémon tipo planta sí 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 tus Pokémon tipo planta claro que sí vamos a ver un Home Tide joder madre mía ay Dios no me gusta para nada esto en qué me he metido en qué me he metido tengo bien jodida Andilí diablos vamos a ver mega patada uff menos mal que lo falló y por las barbas de Odín voy a ir por atracción velocidad extrema y mega mega puño creo que fue que dijo ok vamos a ver atracción lo siento que haga siempre esta jugada pero 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 me va a joder y no quiero que me jodan aparte quiero ver le quito más por la parte especial ok perfecto eso me gusta mega patada y eso va a doler hasta el hígado del pobre Bram voy con otro zumbido porque a lo mejor han de tener la misma velocidad creo yo porque antes hasta que primero yo y ahora él y ahora otra vez él y no sé jajaja ni sé lo que digo pero bueno pero bueno vamos a ver un cascum esto es trabajo para mister franco a no ser que tenga en viteigno como el cabroncito aquel Caterpie que casi me daba problemas ah comenzando el juego un Caterpie ah no con fuego sagrado era la cosa tenía fuego sagrado el cabrón ya me acordé bien no falla lanzamugres y eso es ah no pero es que este es también tipo veneno este es tipo oh no creo que no verdad hasta que evolucionara a Dustux entonces si va a ser tipo uuuu no mierda 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 vi la vida aquí de mister franco vi la vida cuando hidrobomba yo me quedé que mierda está haciendo hasta que leí que era hidrobomba joder uff casi perdemos un pokémon que iba a ser bastante clave hasta que evoluciona tiranitar bien un beautyfly beautyfly que no tiene que tener problemas Frank este César ni tampoco Ale García bien uff menudo susto me acabo de llevar menudo susto chicos en serio me acabo de llevar un susto de esos que digo joder joder vamos a ver eso tiene que hacerle GG no pero tampoco lo quemo ok uy eso no me gusta para nada primo hidrochorro que era hidrochorro no me acuerdo ahhh en serio no me cortaba no me cortaba madre mía en serio en serio bullpix puño fuego porque no lo falla y menos mal que no es más rápido que mi no porque también la vida de bullpix pasó sin haber evolucionado en night sube de nivel perfecto ya no me va a costar mucho bien vamos a ver ganamos a la señorita aroma no se que y bien y si nos abre aquí abajo voy a ir a curar rápido y entrar y volver a ir a retar a la última este súbdita de la líder y si hago buen tiempo chicos voy a ser la líder de gimnasio de alguna vez si no pues de modo vamos a ver vamos a irnos por acá por acá por acá por acá voy a curar rápido así que lo siento lo siento chicos pero ya mi equipo está bastante jodido y no quiero perder ni una vida ni un poke todavía no por lo menos ya en el tercer gimnasio si va que muera uno porque aparte tengo buenos pokés en la cajita y estoy capturando bueno tengo buena suerte que me están saliendo unos pokés bastante buenos no voy a hacerle no voy a decirles que no y que me están saliendo bastante buenos los pokés así que bien vamos a poner a a nuestro querido bullpix al primero y ya solo nos quedaría Sophie de subirla al nivel 18 digo al nivel 20 muy rápido creo que hoy si voy a ser el líder del gimnasio no importa si se va a tardar un poquito más el gameplay pero voy a ser la líder del gimnasio hoy vamos a ver que tiene no hay no hay quien gane cuando te distraen este perdón los deliciosos aromas de los pokémon ok tomaré un poquito de agua porque no sé que madre me está pasando tiene un pokémon un Kakuna jajaja 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 Kakuna esto es rápido y sencillo para toda la family puño fuego a muerte y no en serio imagen menos mal que no lo quemé menos mal que no lo he quemado y voy a acabar con esto con un puño fuego voy a ir rápido voy a ir rápido hacia la líder del gimnasio y por amor a Arceus y a todos los demás por favor que no tenga un legendario en serio que no tenga un legendario yo lo único que quiero es que no tenga legendarios porque si no me voy a joder bien ya nos abre aquí el otro caminito para poder ir a curar y todo eso pero no señores voy a ir rápidamente porque solo ha recibido un golpe bullpix aunque debería de ponerlo al segundo pero pero es que me da una voy a poner a Sophie vamos a poner primero a Sophie y por cualquier cosa bullpix saldrás cuando te vi por primera vez supe que llegarías hasta a mi veo que no me equivocaba desprendes un helado no se que en fin esto va a ser divertido vamos a luchar segundo líder de gimnasio Laurens creo que era Laurens verdad prepárate para manos de Laurens a manos de la líder Laurens ok un chichar señores sinceramente hice bien cambiar ni me imaginaba esto bueno y se viene porque bullpix no tiene ataques que van a joder a un chinchar pero chinchar puede que tenga ataques que me puedan joder a mi vamos a ver bien derrotamos a ese chinchar facilito y sencillo un remoray remoray pokemon bastante fáciles bien sin ningún problemita esta líder de gimnasio a no ser que ahorita venga uno que me va a joder y me va a joder para toda la vida vamos bailiff hojas navaja hoja afilada como quieras llamarlo bien no fue crítico pero le hicimos one hit KO a ese remoray que una batalla bastante fácil un slugman chicos bien bien batallita fácil licencia vamos a ver slugman pam pam vamos a meter a sophie para que suba de nivel quiero que sophie tenga esa experiencia y que suba el nivel 19 para que no me cueste ya llevarla al 20 fuera de cámara si es que los entreno bien y bastante fácil bastante fácil esto no ha acabado todavía yo creo que si porque hidrobomba hermano bien porque es bastante sencillo sinceramente me jodio más roco sinceramente con sus rampardos uff me iba a joder bien nivel 19 ganamos nuestra medalla número 2 de la región de si no señores es increíble eres sensacional y nos da bastante dinero bien no se si lo he dicho ya pero eres muy fuerte te habrás costado mucho entrenar a tus pokemon así que debe bien supongo que eso indica que tu gran amor por ellos en reconocimiento tengo el honor de entregarte esto la medalla bosque de gardenia o laurens bien tenemos la segunda medalla con la medalla bosque tu puedes usar corte ya sabemos y vamos a ver hasta el nivel 30 me van a obedecer ok bueno 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 lastima que no puedo cambiar así que bien seducción otra en serio seducción esperaba algo más sinceramente esperaba algo más una mt mejor vamos a ver tal vez no es esa mt si es esa mt que mierda bueno chicos voy a dejarlo ya por acá porque no quiero hacer más largo este episodio perdón así que si les ha gustado ya saben dejar un like todo lo que quieran un comentario que no viene nada mal yo soy navas y nos vemos hasta el próximo episodio del día de mañana y recuerden mañana es mi cumpleaños así que nos vemos